El Senado aceptó la renuncia del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Total por el sí, 76 votos. Ha sido aceptada la renuncia al señor vicepresidente de la República con las formalidades de ley. El funcionario renunció para no inhabilitarse para las próximas elecciones presidenciales. Vargas tuvo a su cargo los grandes proyectos de infraestructura del país, vías y vivienda. El cargo de vicepresidente será asumido por el exdirector de la Policía Nacional, general Oscar Naran. A votar las proporciones leídas.